Hola, ya soy Karol Perelman y hemos escuchado mucho de las pruebas frente a COVID, pero vamos a hablar un poquito más profundo de ellas. Tenemos dos tipos de pruebas, las pruebas que me dicen si tengo COVID y las pruebas que me dicen si tuve COVID. Para saber si tengo COVID hay que tomar una muestra nasofaringea y para ello hay dos tipos de pruebas, las pruebas diagnósticas de PCR y las pruebas diagnósticas de antígeno que también les llaman rápidas. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora lo vamos a ver. Para saber si tuviste COVID hay que hacer una prueba de sangre y esa prueba de sangre se llama prueba de anticuerpos. ¿Por qué? Porque en la sangre sabríamos si el cuerpo ya se defendió contra el virus y queda como rastro un número alto de anticuerpos. Entonces es distinta. Si es en la sofaringia es de diagnóstico. Si es en sangre es para saber si ya tuviste COVID. Es una prueba de anticuerpos. Ahora bien importante hablar que ninguna prueba es 100% perfecta. La más precisa, la que tiene menos margen de error, es la PCR, pero su desventaja es que cuesta un poco más y tarda más tiempo en salir. Sin embargo, la de antígeno la puedes realizar si tienes síntomas para verificar si tienes o no COVID. Algo importante que hay que mencionar es que la prueba PCR, además de ser la más precisa, puede detectar la infección algunos días antes de que la puedan detectar las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas requieren que estemos justo en la ventana de tiempo en la cual son útiles para la detección. La recomendación antes de que la variante Delta fuera predominante era esperar entre el día 5 y 7 después del contacto que sospechas que pudo haber derivado en una infección. Ahora que veo estas recomendaciones, cuando variante Delta es predominante, los tiempos son menores. Si tuviste contacto con una persona con COVID es importante que te aísles hasta que tengas una prueba negativa con certeza que indique que realmente no te contagiaste. Si compraste en la farmacia una prueba de antígenos o anticuerpos, en el siguiente video te explico cómo se interpretan y otras recomendaciones relacionadas con su uso. Suscríbete a este canal y sigue también las redes de Carol Perlman.